Gracias. 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 Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén junto a todos vosotros. Amén. Esta comunidad de Contemplativa es una bendición para Villar del Arcovisto y para toda la comarca de los Oraníes, son la única presencia de vida Contemplativa en los Oraníes, una presencia que tenemos que cuidar y mirar, como ellas lo hacen en el pueblo de Villar y con todos vosotros, los que junto a ellas se están en vivo. Para empezar esta celebración, pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y de nuestros pecados, que nos perdone con su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres que ama el cielo y en la tierra, a los ojos de la tierra. En el cielo y en la tierra van a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra van a los hombres que aman al Señor. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos, Señor Dios nuestro, que por medio de Tu Espíritu Santo ha suscitado a Santa Teresa de Jesús, nuestra madre, para enseñar a Tu Iglesia el camino de la perfección. Concédenos a alimentarnos siempre con su celestial doctrina, para que crezca en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Esta lectura que vamos a escuchar del Libro de la Sabiduría se puede poner íntegramente en labios de Teresa de Jesús. Buscó apasionadamente, con tesón y perseverancia, esa sabiduría que viene de Dios, más valiosa que el poder, la riqueza o la belleza. Se le dio cumplidamente, la repartió generosamente. Lectura del Libro de la Sabiduría Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La prefería a los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La preferí a la salud y a la belleza. Me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Todos los bienes juntos me vinieron con ella. Habían sus manos riquezas incontables. De todas gocé, porque la sabiduría las trae. Aunque no sabía que ella las engendra todas. Aprendí mi malicia, y reparto sin envidia. Y no me guardo sus riquezas, porque es un tesoro inagotable para los hombres. Los que adquieren se atraen a la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza lo recomienda. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Mi corazón y mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Hasta el gorrión he encontrado una casa, y la golondrina has unido. Tu santarás, Señor, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichoso, dichos son los que viven en tu casa alabándote siempre. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. ¡Gracias! No le vas un día en tus atrios que mil en mi casa. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo, porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria, el Señor no niega sus bienes, a los de conducta intachable. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. En esta segunda lectura se nos presenta la actuación del Espíritu, que nos hace hijos de Dios, pidiendo en ayuda de nuestra debilidad e intercediendo por nosotros. Esto que hizo de manera patente en Teresa de Jesús es lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar «Aba, Padre». Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que escludiña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob Jesús cansado del camino Estaba allí sentado junto al manantial Era alrededor de mediodía Llega una mujer de Samaria a Sacaragua Y Jesús le dice Dame de beber Pues sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida La Samaritana le dice Como siendo tú judío Me pides de beber a mí que soy samaritana Porque los judíos no se tratan con los samaritanos Jesús le contestó Si conocieras el don de Dios Y quien es el que te pide de beber Le pedirías tú Y él te daría agua viva La mujer le dice Señor Si no tienes cubo y el pozo es hondo ¿De dónde sacas el agua viva? Eres tú más que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Y de él bebieron Él y sus hijos Y sus ganados Jesús le contesta El que bebe de esta agua Vuelve a tener sed Pero el que beba del agua Que yo le daré Nunca más tendrá sed El agua que yo le daré Se convertirá dentro de él En un surtidor de agua Que salta hasta la vida eterna Y la mujer le dice Señor Dame desagua Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Ahora esto ya leído Ya no canto más Queridas hermanas carmelitas Que me han hecho este regalo O me han colgado este marrón De celebrar por primera vez La fiesta de Santa Teresa de Jesús Porque para mi audiencia habitual Que son el pueblo de Dios Aquí reunido Pues oír algo de Santa Teresa Está bien Pero todas estas señoras Son unas expertas De lo que yo voy a hablar hoy Así que si meto la pata Que tengan un poco de misericordia Porque yo sé de Santa Teresa Lo justo Algo más que de otros santos Pero poco Querida comunidad parroquial De Villar del Arzobispo Que acompañamos hoy A nuestras hermanas carmelitas En esta fiesta De la Santa Madre Como ellas La denominan A Santa Teresa Hoy pensando en la realidad En la que vivimos Envueltos En esta duda En esta incertidumbre De una difícil situación sanitaria Que ha hecho tambalear Nuestra sociedad Nuestras instituciones Nuestro mundo Y para los creyentes También nuestra fe Me planteaba Cuál sería la frase De Santa Teresa Más oportuna Para hoy Iniciar Estas palabras Y se me ha ocurrido Una Que ya conocía Sobre todo Porque nuestro Arzobispo La repite mucho Y es que Santa Teresa Dice que En tiempos recios Amigos Fuertes de Dios Y creo Que Si Santa Teresa La trajésemos Del siglo XVII A hoy Con todo lo que nos envuelve Nos confirmaría De buena mano Que por la situación No solo sanitaria Sino Social Existencial Y espiritual En la que estamos envueltos Estamos viviendo Tiempos Muy recios Y valga esto Para no sumirnos En el pesimismo Ni en tirar la toalla Porque Santa Teresa Contestando A esta misma afirmación Nos ha dado El remedio Y la solución A esto que sufrimos Y padecemos Y es que Santa Teresa Si por algo Se caracterizó Fue por la finura Espiritual Y la capacidad Que tuvo De saber Cuál era El puerto De salvación De identificar Conocer Y adentrarse En la más Verdadera Y absoluta Sabiduría Esto es lo que hemos Escuchado En la primera Lectura Y es que Santa Teresa Prefirió dejar Los bienes Del mundo Las riquezas Y todo aquello Cuando poseía Su familia Porque encontró Porque encontró La más pura Auténtica Y cierta De las riquezas Santa Teresa De Jesús Se encontró Con Jesús De Teresa Y se dio cuenta Que sólo poniendo En sus manos Su vida Y su existencia Podría llegar A ese puerto De salvación Que ansiaba Desde su infancia Nuestras vidas Igual que las De Santa Teresa Cada día Que nos levantamos Se hayan Sometidas A distintos A distintas Sorpresas Distintos hechos Inimaginables Cada día Si el 10 de marzo Nos hubiesen dicho Que hoy estaríamos Como estamos Ninguno de nosotros Lo hubiésemos Ni siquiera Imaginado Y es que Nuestra vida La de cada uno De nosotros Santa Teresa Decía que es Si es mentira Me lo dicen Una mala noche En una mala posada Y ante esto ¿Cuál sería La tentación? Que nos resignemos Que pensemos Que como nos ha tocado Que como esta es la situación En que vivimos Nosotros solo podemos Continuar Dejándonos llevar Por la pura inercia De la vida personal De la vida espiritual De la situación Social Eclesial En la que vivimos Si Dios Así lo ha querido Y esta es Nuestra mala noche En esta mala posada Conformémonos En que pase rápido Pero no Santa Teresa Se dio cuenta Que el ser humano Tiene una misión Aquí en la tierra Para después Poder gozar De la paz Y de la alegría Del cielo Y es Hacer esta posada Más luminosa Más cálida Y más acogedora ¿Y cómo? Pues recurriendo Al mayor tesoro De Teresa de Jesús De la humanidad Y del mundo Convirtiéndonos En amigos fuertes De Dios En una de sus poesías Santa Teresa decía Hay que vida Tan amarga Donde no se goza Del Señor Y es que Nuestra vida Sin Jesucristo Está perdida Está oscura No tiene Ningún tipo De esperanza Es una vida Difícil Adversa Y sacrificada Pero ante esto Para que esto Cambie Y se vuelva Una vida Hermosa Bella Cómoda Y deseosa De vivir Tendremos Que aprender De la vida Del testimonio Y de la santidad De Teresa De Ávila De Santa Teresa De Jesús Y esto De ser Amigos De Dios De la amistad Con Dios De la que Teresa Nos anima En estos tiempos De dificultad ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo llevamos a cabo Esta responsabilidad Y esta tarea Que como creyentes Pone Dios Y la Santa Madre En nuestras manos? Pues para esto Creo que el pasaje Que hoy La Orden Carmelitana Propone Como Evangelio Tiene tres claves Fundamentales Para que nos iniciemos En esta escuela De amistad Que queremos Alcanzar Con Jesús Porque Es cierto Que necesitaremos En primer lugar Propiciar Con el Señor Como esta samaritana Un encuentro Un encuentro Que no sabemos Como Ni donde Y es que el Señor Nos tiene que poder Sorprender Pero ahí Está la clave En que nos hagamos Con Cristo Los encontradizos En que le esperemos En que deseemos En algún momento De cada jornada De cada día De cada situación Encontrarnos con Él Cruzar con el Señor Nuestras miradas Esto Queridos hermanos Y hermanas Ocurre Cada día Y nosotros No somos capaces De darnos cuenta Esto pasa Cada vez Que nos encontramos Con un hermano Nuestro Con una persona Que a nuestro alrededor Cerca de nosotros Como la samaritana Del evangelio De Juan Necesita De la escucha Del consejo De la ayuda O simplemente Del gesto De acogida Que Jesús Propicia Para cada uno De nosotros ¿Cómo vivimos Nosotros esto? ¿Cómo de dispuesto Está nuestro corazón Cada día De ver en el rostro De nuestros hermanos El rostro Del Señor Y cómo de dispuestos Estamos nosotros A asistirles Y a amarles Como el Señor Quiere Este Es el primer paso Para iniciarnos En la amistad Con Dios Y es que Santa Teresa Dice Que el aprovechamiento Del alma No está En pensar mucho Sino en amar mucho Sino en amar mucho Y tendremos Que amar A nuestros hermanos Para ser buenos amigos De Cristo Jesús Pero además De hacernos Los encontradizos Tendremos que ser capaces De entablar Con Jesús Una conversación Y aquí está La piedra De toque De nuestra vida Cristiana Y en esto Vuestro cura Se pone El último De la fila Pero tendremos Que preguntarnos Cuánto tiempo En nuestro día a día Hay para el Señor Cuántos minutos De cada jornada Somos capaces De orar Cuántas veces Acudimos A visitar al Señor Presente En la Eucaristía En el Sagrario Cuánto tiempo Disponemos Para tener con Él Una conversación De tú a tú Cómo está De despierta O de dormida Nuestra vida espiritual Santa Teresa Nos enseñó Que la oración No es otra cosa Que estar Muchas veces Tratando a solas Con aquel Con quien Sabemos Nos ama Para recibir Ese amor De Cristo Manifestar En nuestra vida espiritual En nuestra oración Constante Tendremos En primer lugar Que disponernos Tendremos Que abrir El corazón Para que Él Lo llene Con su presencia Y así Amando A nuestros hermanos Y al Dios Que se hace presente Cuando oramos Y cuando hablamos Con Él Como amigos Como hermanos Solo nos faltará Un único requisito Tendremos Que aprender De sus palabras Santa Teresa Que vivió En una iglesia De lleno Metida En el contexto Del concilio De Trento Cuando la escritura No era algo Fácil Ni accesible Para los religiosos Para las religiosas Y mucho menos Para el pueblo cristiano Sobre todo Por miedo A la reforma Protestante Tan centrada En esa presencia De la palabra De Dios Tiene Tiene Algunas frases Muy bonitas Y que creo Que nosotros Tendremos Que ir Aprendiendo De ella Entablar Esa conversación Y aprender De las palabras De Cristo Nos lleva A nosotros Directamente Al pozo A ese pozo De la samaritana Pero para beber Necesitaremos Tres cosas Necesitaremos Tener agua Necesitaremos Tener Un cubo Un recipiente Con el que beber Y necesitaremos Una cuerda Que traslade Esa agua Hasta nosotros Mirad Las palabras Que escuchamos De Cristo Nos llegan En primer lugar A través Del Evangelio De esto Tan sencillo Que cada año Cuando iniciamos Un nuevo año civil Nos disponemos Entre nuestros propósitos A leer Y a escuchar Cada día A convertirlos En el centro De nuestra vida A recordarlos Cada día Durante toda la jornada Y que tantas veces Queda En una simple intención Pues De este Evangelio Es de lo que Santa Teresa Quiere que nos Alimentemos El Evangelio Es El agua Del pozo Y decía Santa Teresa Me han recogido Más Las palabras Del Evangelio Que los libros Más Interiores Y concertados Y es que La palabra De Dios Es palabra De vida Es palabra De esperanza Que si nosotros Nos dejamos Nos alimenta Pero esto Además El Señor Lo transmite A través De personas Concretas Que son La cuerda Aquello Que hasta Nosotros Hace llegar El agua Cada vez Que alguien Nos dirige Una palabra Se oye El cura O sea Quien sea Que nos recuerda El Evangelio De Cristo El Señor Se está sirviendo De esas personas Para que de verdad Le entendamos Le atendamos Y hagamos Vida Su palabra Santa Teresa Decía ¿Pensáis Que está callado? Aunque no Le oímos Bien Nos habla Al corazón Y es que Cristo No deja De dirigirnos Su palabra Pero ¿Cómo nos llega Hasta nosotros? ¿Cómo podemos Aprender De esto A través De lo cual Quiere construir Nuestro camino Y nuestra existencia? Pues el cubo Es un cubo Lleno De agujeros De golpes Y de defectos Ese cubo Que contiene La palabra Y que nos la hace llegar A través De sus ministros De la oración Y de todas Las mediaciones Que nos regalan Los sacramentos Es la iglesia Y todos Nosotros Somos miembros De la iglesia Desde nuestro bautismo Somos Iglesia Todos Todos Los que formamos Parte De ella Estamos Llamados A esto A lo que hoy Santa Teresa Nos anima A convertirnos En amigos Fuertes De Dios Que en estos Tiempos Recios De gran dificultad De tantas Pobrezas Humanas Existenciales Y eclesiales De tanto dolor Sufrimiento Y desesperación Seamos capaces De aprender De la sabiduría De Santa Teresa Seamos capaces De vivir Aquello A lo que nos invita Teresa de Jesús Y que como ella hizo A pesar De las pobrezas Y de todas Las debilidades Que se hacen presente En el seno De esta Comunidad Cristiana Universal Podamos morir Un día Conscientes Y agradecidos De habernos sentido Como Santa Teresa De Jesús Hijos De la Iglesia Que así sea Confesemos juntos La fe de la Iglesia Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero Del Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Tercer día Según las Escrituras Subió a los cielos Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria A juzgar A vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en la Iglesia Que Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Iluminados Por la palabra De Dios Y la doctrina De Santa Teresa Oremos al Padre Confiadamente Por las necesidades De la Iglesia Y de la humanidad Por nuestro Santo Padre El Papa Por los obispos Sacerdotes Y predicadores Del Evangelio Para que sean Santos en su vida Y sabios En su doctrina Para llevar A las almas A Cristo Roguemos Al Señor Para que todos Sepamos Practicar Las virtudes Humanas Y evangélicas Que amó De un modo especial Santa Teresa La sinceridad Y el agradecimiento La afabilidad Y la humildad Que es caminar En la verdad Roguemos Al Señor Por todos Los religiosos Llamados Llamados Por el Espíritu A vivir Intensamente Su consagración Bautismal Para que a través De la oración Sean verdaderos Amigos de Dios Roguemos Al Señor Por todo El Carmelo Teresiano Que celebra En este día La solemnidad De su madre Fundadora Para que mantenga Vivo En la Iglesia Su mensaje De oración Y amor Roguemos Al Señor Por todos Nosotros Que participamos En esta Eucaristía Para que a ejemplo De Santa Teresa Vivamos siempre Unidos A Cristo Y trabajemos Por la santidad Y la unidad De la Iglesia Roguemos Al Señor Vamos a pedir También Por este monasterio De carmelitas Descalzas De Villar Del Arzobispo Para que el Señor Las cuide Y las bendiga Si es su voluntad Con abundantes vocaciones Para continuar Su presencia Y su carisma Aquí En las tierras De la Serranía Roguemos Al Señor Señor Padre de bondad Y misericordia Que con Cristo Y el Espíritu Santo Has puesto En nuestro corazón En tu morada Por los méritos E intercesión De Santa Teresa Haz que obtengamos Cuanto te hemos pedido Y nos comprometamos A realizar Cuanto deseas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Sácrame de aquí, ansiosa de perder, deseo morir. El amor mutano, aprenda esta vida, el amor divino, palabras suspiro. Sin ti Dios eterno, ¿quién puede vivir? Ansiosa de perder, deseo morir. La vida te venda, es contigo duelo, vida verdadera, no hay solo en el cielo. Permite Dios mío, te viva y allí, ansiosa de perder, deseo morir. La triste Dios mío, la vida sin ti, ansiosa de perder, deseo morir. La tierra muy caiga, es la de este suelo, morada, pregosa, muy duro del cielo. Sácrame de aquí, ansiosa de perder, deseo morir. El amor mutano, aprenda esta vida, el amor divino, palabras suspiro. Sácrame de aquí, ansiosa de perder, deseo morir. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, sean aceptables a tu majestad los dones que te presentamos, como fue grata a tu oblación de Santa Teresa, nuestra Madre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, no debemos ser amado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario, que en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, proclamar Señor tus maravillas en la perfección de tus santos, y cantar tus misericordias, con Santa Teresa nuestra madre, al celebrar hoy su fiesta. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero, que en tu infinita bondad y sabiduría, llenas con tu presencia todas tus criaturas, ya has puesto en nuestro corazón la morada de tu gracia. Has revelado el misterio de tu inmenso amor, en la humanidad de Jesucristo tu Hijo, tú nos lo has dado como compañero nuestras flaquezas, maestro de la verdad, modelo de nuestro trato filial contigo, amigo fiel y esposo de las almas, manantial inagotable de la santidad de tu iglesia. A él cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean un cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó paz, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu rey, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre del Carmelo, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia para celebrar la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A las hermanas carmelitas difuntas que formaron parte de esta comunidad religiosa y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios y miembros de la misericordia. En la misma familia en Cristo, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo resucitado esté siempre con todos vosotros, como hermanos y guardando las distancias de seguridad, intercambiado un signo de paz. ordeo de Dios, que vivas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el Señor a quien encontró Teresa de Jesús. Felices los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida. Gracias. 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 de cristal, castillo luminoso de la oriental, siempre obligada, la oración es la puerta de las moradas. Mira que estoy a la puerta llamando, si alguno me oye y me abre, entraré y cenaremos juntos. Le comunicaré todos mis secretos. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, tengo la puerta abierta para ti. Amén. 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 Vi bajar del cielo de junto a Dios a la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, ataviada como una novia que se adorna para su Esposo Jesucristo. Esta es la morada de Dios con los hombres. Brillaba como una piedra preciosísima, parecida a jaspe claro, como cristal. Y las calles y la plaza de la ciudad son de oro puro, como vidrio transparente. Y toda la ciudad... Es de cristal, un castillo luminoso de la oriental. De ella pasan las cosas más secretas de Dios y el alma. ¡Gracias! 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 Oremos, Señor Dios nuestro, conceda a la familia de tu iglesia que has alimentado con el pan bajado del cielo. ¡Gracias! Cantar, eternamente, tus misericordias como Santa Teresa de Jesús, nuestra madre. Por Jesucristo, nuestro Señor. ¡Gracias! Vamos a dar la bendición solemne por esta solemnidad en el convento de Santa Teresa de Jesús. No quiero perder la oportunidad de felicitar a las hermanas. En esta fiesta, espero que haya sido todo de su agrado, espero, como era novato, lo que no sea mejorable para San Juan de la Cruz. Pero bueno, muchas felicitaciones a la comunidad, especialmente a la hermana Teresa, por su onomástica, muchas felicitaciones, que Santa Teresa la bendiga con muchos años de vida religiosa. Y a toda la comunidad que hemos compartido esta celebración, pues que el testimonio y el ejemplo de Santa Teresa nos sirvan de guía y animen nuestra vida de fe para ser cristianos más comprometidos con la Iglesia y más santos en nuestra vida diaria. El Señor esté con vosotros y con el Espíritu. Dios nuestro Padre, que os ha llamado a celebrar la fiesta de Santa Teresa, os conceda también participar de su santidad y sabiduría. Dios nuestro Padre, que los haga gustar la dulzura de su amistad divina, a través del camino de la oración aprendido en la escuela de Teresa, maestra de oración en la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de ardor apostólico, para ser como Teresa, testigos gozosos de su amor entre los hombres e hijos fieles de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. Dios nuestro Padre, que los llene de la Iglesia. del humilde que aspira a las virtudes, castillo de diamante, oh diáfano color. La luz va iluminando en esas cruzandarias que van pisando el tiempo para una nueva edad, con fríos y con soles, con lluvias y con nieves, con grande sed de viento y amor de libertad. Teresa de Jesús, la autora de la iglesia, maestra de la luz, vendeía del amor, enséñanos la senda por la que caminaste, con alma enamorada, buscando en ti al Señor. Enseñanos la senda por la que caminaste, con alma enamorada, buscando en ti al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!